Lo que se puede esperar, porque sabemos que la comunidad tiene el conocimiento de este fenómeno, pero seguir esperando a veces provoca cierta incertidumbre, aunque ustedes están brindando la información a medida que la tienen a la mano. Mira, esto es el proceso difícil de estos eventos. Cuando nosotros nos tenemos que venir y preparar... Así lo cataloga, el proceso difícil. Y es el proceso difícil de tener que esperar, de ver que está llegando, viene a 10 millas por hora. Ahora, esto va a tomar tiempo, pero esto va a llegar, va a pasar. Lo que tenemos que ver es cuánto daño puede o no hacernos durante la noche y el día de mañana. Dios permita que no nos hiciera ninguno, pero viendo lo que estamos viendo, donde el desarrollo del sistema ahora se está haciendo hacia el sureste y hacia el sur, o sea, hacia Puerto Rico, aún pasando dentro de lo que se estima, podría afectarnos nosotros con lluvia, con viento en ráfaga, las islas están reportando viento hasta de 88 millas por hora. O sea, esto podría hacernos daño en el camino y tenemos que estar precavidos todos. Es cuestión de que estamos hablando ya de que esta noche, a eso de las 11 de la noche se comenzarían a sentir algunos efectos. Tenemos que ver cómo van a ser esos efectos. Vamos a tener dos boletines, el de las 5 de la tarde, el de las 11 de la noche, donde podremos estar mucho más precisos sobre qué es lo que debemos de esperar, qué debe de esperar, no solamente Vieques y Culebra o el este de la isla, sino el oeste de la isla, y poderle explicar a la gente de la montaña qué es lo que ellos van a sentir cuando tengamos unos números y una información mucho más detallada de los casos huracanes. Y todo esto lo que conlleva es que debemos tener paciencia, debemos de hacer nuestros arreglos y debemos de permanecer en nuestros hogares con el propósito de que este sistema, la lluvia, que sí se espera como quiera, estamos hablando de entre 4 a 8 pulgadas de lluvia en algunos sitios hasta 12. O sea, 12 pulgadas de lluvia en 24 horas es una cantidad enorme de lluvia y de precipitación. O sea, que tenemos que esperar con calma, vamos a dejar que este evento se mueva y se salga del área nuestra, y lo que vamos a hacer es proteger nuestra vida, nuestra gente, nuestra familia, estar esperando a lo que esté sucediendo, estar sintonizado al Canal 6 y a todas las estaciones de radio y televisión que están emitiendo informes periódicamente, y protegernos. Claro, el gobernador no precisó o no quiso adelantarse, sabemos que ustedes sostienen reuniones constantes y obviamente con ustedes de primera mano para poder entonces conocer determinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema público de enseñanza, con lo que tiene que ver con los refugios, las movilizaciones que corresponden en momentos como este, se sostuvo o se mantuvo separado de expresarse en ese sentido, esperando entonces resultados más cercanos a las horas que muy bien usted nos indica. Sí, porque fíjate, la proyección que había esta mañana era como que el sistema estaba corriendo hacia el este y que no iba a afectar la isla. Se mantienen todos los avisos, tanto el aviso de tormenta como la vigilancia de huracán para Puerto Rico, y a la misma vez el sistema está corriendo un poco errático. La decisión de las escuelas, de la universidad, de los tribunales, de corrección, o sea, todas esas decisiones están sobre la mesa, las hemos dialogado y lo que estamos esperando es que se nos permita el tener una información más precisa a las 5 de la tarde, dado a que hay un caso de huracanes que está entrando ahora a la una y media, y esa información nos va a ayudar a nosotros ya, para tomar una determinación a las 5 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde, de qué es lo que vamos a tener para el día de mañana. Bueno, pero nosotros siempre agradecidos por su tiempo y por la información que nos brinda, y estaremos pues en contacto porque esto es parte de la responsabilidad, mantener a las personas informadas correctamente y a manera oficial. Definitivamente, las gracias a ti, sabes que siempre estamos a las órdenes con el propósito de que nuestro canal de televisión oriente al pueblo de Puerto Rico, y eso es lo que queremos, que todos estemos orientados, estemos tranquilos, y que esperemos a ver qué nos trae este evento en este momento, Dios permita que tengamos el mínimo daño posible, pero de ser diferentes ustedes se van a enterar y van a tener conocimiento previo para que puedan hacer todas las gestiones necesarias que tengan que hacer durante la tarde y la noche de hoy. Gracias, Miguel Río, nos hacemos eco de sus palabras, gracias por su tiempo, como siempre.